Un segundito, yo me vengo acá con el amigo Maximiliano Macedo a ver si bate algún récord también, ellos baten récord con la computadora Bueno, a ver, contanos, ¿cómo es este tema de los virus en los celulares? Che, acabo de recibir un mensaje Un mail, sí Un mail A ver Mostralo, mostralo a ver qué dice A ver, me parece que quieren venir al programa Fijate donde dice, tu admirador, acá Tu admirador ¿Quién me manda este correo? Barack Obama Tomá para vos Y te dice que te ve por YouTube Y me dice, mirá, fíjate, dice, querido Darío Schwery Siempre veo por YouTube tus programas Y me parecen excelentes Lo que me llama la atención es el manejo del español No, sí, sí, pero tiene traductores Sabes que yo no sé inglés Tiene traductores muy avanzados Bueno, eso que te mandé ahí Fue para mostrar un poco cuál es la facilidad Con la que se puede falsificar un remitente de mail Obviamente, cualquier persona que agarre este mail Puede determinar que es un mail falso Pero es un poco para mostrar esto Cuando muestran en televisión, los periodistas O cualquier persona que te muestra el mail Y el de y el para Se puede falsificar muy fácil O sea, y era para hacer una prueba de concepto De cómo yo te puedo mandar un mail como Obama Bueno, Obama, perdón Pero era para mostrar un poco la prueba de concepto Y cómo se puede tratar de falsificar un remitente Así que bueno, era para eso Para... Y este tema de los virus en los... Bueno... En los celulares Realmente son computadoras O sea, tienen un gran procesador Tienen almacenamiento Y bueno, se ha vuelto un vector de ataque Para los ciberdelincuentes Que han visto acá Otra forma de ganar dinero O sea, hoy en día ganan dinero a través de los SMS A través de las aplicaciones Que te infectan el celular Y mandan SMS de pago O también te roban información Ya sea crediticia O credenciales de tu mail Y eso se vende en bases de datos Hubo dos informes Uno de Casperky Y uno de ESET Que son dos empresas de antivirus muy grandes Donde dice que aumentó casi un 200% En comparación con el trimestre anterior La aparición de los virus Y esto realmente es un gran problema Porque hoy en día Todo pasa por el celular Todo pasa por aplicaciones Y cada aplicación que uno se descarga Está expuesto A que sea una aplicación maliciosa Por eso siempre Entre las recomendaciones que hay Es descargar aplicaciones Que tengan un buen renombre O que tengan una buena calificación O que sean de proveedores Más o menos conocidos O sea, pasó el caso de una linterna Que cuando uno la descargaba la linterna Te permitía sacar foto Acceder a la geolocalización Mandar mensajes Y uno cuando descarga la aplicación Te dice Cuáles son los permisos Que tiene la aplicación Así que Tiene que verificar O sea, porque una linterna Que tiene que prender el flash No tiene que sacar foto Escuchar sonido Mandar mensajes Entonces Esa es una de las primeras medidas de seguridad Revisar los permisos de la aplicación Al instalarla Y obviamente descargar de tiendas oficiales Y obviamente descargar de tiendas oficiales Y obviamente descargar de tiendas oficiales